¡Sprint, ayúdame! ¡Estoy al otro lado del muro! ¡Ah! Pero, amigo, vos no sos de… Ya llegó el ded. ¡Ayúdame, por favor! ¡No sabe treparlo! ¡Un mexicano al otro lado del muro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame, por favor! ¡El ded te tiene una cuerda si nos pegamos en la velada! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Yo te pego cuando quieras, Vivaí! ¡A la mierda! ¡Ahí va! ¡En la calle, ¿no? ¡Groso! ¿Alguien me revive, por favor? ¡No, acabo de dejarnos de la bola! ¡No, pide, Pato, pide, Pato, por el chat! ¡Nada, tío, eres mexicano! Tienes todas las contraseñas. Puedes hacer los chistes que quieras, yo me tengo… ¡Pero yo no puedo hacer los ded, tío! ¡Maracas, maracas, taco, taco, sombrero! Pero, pará, ¿vos, ded, no naciste en Estados Unidos? Eh, no, amigo. Pero viví en Estados Unidos. Esperen, ¿y tú naciste en Estados Unidos? ¡Sí, por supuesto! ¡Sí, por supuesto! ¡El es de Washington, el es de Washington! ¡Washington, baby! ¡Sí, sí, Washington, D.C. ¿Pero el Dead, qué haces ahí, tío? ¿Qué te pasa? No puedes huir. ¡Es mi país, Vivaí! ¡Es mi origen! ¡Es mi país, Vivaí! ¡Ayúdenlo! ¡No, es que es el nuevo minijuego! ¡El nuevo minijuego va a ayudar a Dead a que suba al muro, boludo! ¡Vamos a rolear, yo soy yankee! ¡No, pará, boludo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo no dije nada! ¡Yo no me hago responsable de la gente de mi...